Insight. Visión interna profunda, mediante la cual se capta o comprende repentinamente una verdad revelada. Hoy en Insight, Marialena Pérez, actriz, docente, directora. Bueno, estamos acá hoy con Marialena Pérez, bienvenida. Actriz y docente. ¿Cuál es tu idea personal del éxito? Empezamos fácil. Empezamos fácil. No es algo que me pregunte a menudo. El éxito, así como es una palabra que de repente no está como muy presente en lo que hago. Pero el éxito supongo que tiene que ver con sentirse uno bien, con sentirse uno satisfecha en lo que hace, con sentir que eso a uno lo hace muy feliz y si además eso hace feliz a otros... Es un éxito. Es un éxito. Ahí está. Creo que pasa un poco por ahí con poder vivir de lo que uno ama y con el privilegio de poder vivir de lo que uno ama ser. Creo que es por ahí el éxito para mí. Más allá del reconocimiento, que obviamente está presente también ese deseo de que a uno lo reconozcan. No voy a negar eso, pero creo que pasa más por algo más interno de sentirse uno... sentirse completo, ¿no? Esa búsqueda, creo que es esa la búsqueda del éxito. Debería hacerlo, yo creo. Ah, por ahí es lo que... sí, sí. Bien, ¿y cuál es o cuál considerás que fueron las mayores dificultades que encontraste en este camino de dedicarte a esto, internas y externas? O sea, hay dos tipos de dificultades. Externa a la económica, definitivamente, ¿no? Uno querría... en mi caso, a mí me gustaría solo vivir de la actuación, poder solo desarrollar esa parte que es lo que más me gusta. Aunque la parte de docencia es algo también que como que me da mucho y lo hago con muchísimo gusto. Yo creo que lo externo sería más que nada esa, la dificultad de no poder vivir totalmente de la actuación, digamos. Interno no creo haber tenido muchas dificultades. Es algo que, por suerte, yo tuve como el privilegio de sentir la vocación muy joven y poder desarrollarla. O sea, tuve una familia que, aún sin intentar mucho, siempre hubo un apoyo, siempre hubo un estar ahí y eso me habilitó un camino, ¿no? Entonces, internamente no tuve tantas dificultades. Sí, esto, lo práctico de decir, bueno, no me puedo dedicar solamente y de lleno a la actuación. ¿Qué sentís que fueron como los grandes aprendizajes en este tránsito de tu carrera que podrías comunicar a otros? Lo que tengo más claro es que el aprendizaje nunca termina. Y para mí ha sido fundamental seguirme formando hasta hoy. Siempre que puedo, hago seminarios, talleres, trato de vincularme con gente. Y para mí es un gran aprendizaje también el dar clase. O sea, yo aprendo muchísimo del vínculo con mis alumnos. Todo el tiempo, todo el tiempo. El intercambio para mí es clave. El aprendizaje es eso, es haberme cruzado con gente muy vigorosa, donde uno siente que de verdad estoy descubriendo cosas nuevas. Y como decir, bueno, todavía puedo descubrir algo más y algo más. Hubo gente particular que me marcó. Uno de los maestros que conocí, lo conocí teniendo 40 años. Y me cambió la manera de dar la actuación y me cambió la manera de enseñar la actuación. Y fue a los 40 años. Y lo quiero nombrar. Sí, claro. Es Alejandro Catalán, en Buenos Aires. Fui a hacer un seminario en febrero de 10 días y fue un antes y un después. Después, por suerte, pude seguir vinculada con él. Y de verdad que fue un antes y un después. ¿Qué sentís que él te transmitió así, que fue tan importante para vos? Su manera de dirigir, su manera de ver al actor, lo que lograba sacar del actor. Este trabajo del estar en el momento, de lo que sucede en el aquí y ahora. Que sirve para la vida también. Sin duda que sirve para la vida. La idea del actor creador, no del actor intérprete, que para mí fue clave. ¿Qué cosas en tu medio artístico, dentro del cual te desarrollás, pensás que deberían cambiar, mejorar y cómo? Yo creo que en realidad es un medio que es muy efervescente. Hay mucha gente haciendo teatro y hay muchas cosas muy buenas, ¿verdad? Mucha gente que crea, que tiene esta capacidad de llegar a determinados productos sin tener económicamente los medios. Y sin embargo, se llega, ¿no? Un poco lo que charlábamos antes de la entrevista. Bueno, estoy haciendo mil cosas y sin embargo, a la noche voy, ensayo con lo que queda de mí. Y llegan a salir cosas realmente valiosas. Lo que querría que cambiara es que se entendiera una vez por toda lo valioso que es la cultura y que hubiera más, claro, más incentivos y que se termine de entender que es clave para el desarrollo de una sociedad. Nos cuesta a nosotros reconocernos y siempre estamos como pidiendo la rebaja y el dos por uno. Y bueno, pero creo que tiene que ver con algo más macro, más mayor. Han habido algunos cambios, hay algunos fondos que han sido importantes. Yo que vengo desde hace mucho tiempo, puedo valorar eso. Si uno realmente no se considera, mirá qué importante es el arte y soy artista, es muy difícil entender que podés venderte también. Exacto. Entonces eso también tiene que cambiar desde uno a capas. Sí, sí. ¿Qué sentís que sería importante comunicar en los medios o en el arte hoy en día? ¿Y qué cosas no estará bueno comunicar o seguir comunicando? A ver, está claro que, por ejemplo, a nivel de la televisión, bueno, tenemos cero producción nacional y lo que se ve en la televisión hoy no vale nada, ¿no? Yo últimamente, te diré que desde hace dos o tres años ya no veo televisión, porque lo que, o sea, hablo de la televisión porque es como el medio más cercano a la gente. Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Digo, sé que lo caro que es hacer producción nacional, entonces... Pero quienes lo hacen tienen que buscar una salida alternativa porque no les dan cabida a la televisión. Exacto, exacto. Sin duda, sería... Yo creo que es un poco todo lo mismo, ¿no? Si nosotros pudiéramos acceder a ese medio, eso a la vez... Retroalimentaría. Retroalimentaría todo lo que tiene que ver con la producción teatral. Es otra lucha que venimos teniendo hace mucho. Sí, sí. ¿Qué mensaje vos querés dejar y transmitir con lo que hacés? ¿Qué es eso lo más importante que querés dejar en otros? Yo tengo como la certeza de que el teatro es una herramienta de crecimiento personal fundamental. Y me parece que esta posibilidad que el teatro te da de tener una mirada hacia adentro, para luego desarrollar tu universo imaginario y crear a partir de ahí. Y también esta capacidad de absorberlo de afuera, ¿verdad? Esta capacidad de estar alerta y esta mirada de la condición humana, ¿no? Como para procesar y luego, con ese material, poder volver a sacar de uno y crear situaciones y personajes. Me parece que ese ejercicio es un ejercicio de gran crecimiento. Entonces, me parece... Y además que en estos años he visto procesos muy ricos de personas que les ha hecho mucho bien. Y eso me parece fundamental. Y me encanta poder ser yo viabilizadora de eso. Eso es algo que me hace a mí mucho bien también. De alguna manera, devolver lo que a mí me pasó, ¿no? Claro, acompañar en el... Exacto, acompañar esos procesos. Eso me parece muy rico. Desde el punto de vista de la actuación, bueno, quizás sea un poco lo mismo, ¿no? Esta posibilidad de estar sobre un escenario. Yo creo que es también una grandísima responsabilidad. Porque creo que es un lugar de poder, en cierta forma. Y eso te da lugar a una gran responsabilidad. Te pone en un lugar de decir, bueno, estoy acá, tengo este mensaje o tengo esto para contar. Entonces, tengo que hacerlo de la mejor forma y tengo que formarme para eso. Y esto de que la gente venga a estar ahí contigo y a esperar de ti, es heavy, ¿no? Y es maravilloso también cuando se logra esa conexión. Hay una frase que me gusta mucho que siempre dice, si vas a tener la posibilidad de dejar un mensaje, hacelo bien. Exacto, sí, sí, sin duda. Si te dijera que te están escuchando ahora 16.000 jóvenes de Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile, estudiantes de artes escénicas, y vos tenés la posibilidad de dejarles un pensamiento propio como para poder influenciarlos, ¿qué les dirías? 16.000 son muchos. Son muchas. A mí una de las cosas que más me interesa del arte escénico es que es un arte de muchos, que es un arte en que muchos están juntos para poder hacerlo. Y ese estar juntos me parece que en este mundo que vivimos es clave, ¿no? Este poder crear con el otro. Entonces me parece que es un camino riquísimo y me parece que lo tienen que seguir así, a morir, si es eso lo que quieren. Creo que es un arte que es transformador y me parece que ser un transformador, una persona que puede modificar de alguna manera la sociedad o el pensamiento. Entonces, nada, que luchen por lo que quieren, que vale la pena, que es algo importante, que no es banal, que es algo que hace mucho bien. A todos. A todos. A todos. Bien, bueno, muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Está bueno sentarse a reflexionar un poco. Muchas gracias por acompañarnos. Dale, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. ¿Pasión, amor, adicción por algún alimento? Chocolate. Me da asco cuando la gente... Hace ruido cuando toma. Odio tener que ir... Al dentista. Ay, yo también. Soy capaz de cualquier cosa si me ofrecés... Dile una palabra y lo primero que se te venga a la mente. Ay, nunca hice esto, ¿eh? Nosotros tampoco. Rata. ¿Asco? Noche. Sueño. Destornillador. Mecánico. Campanita. Disney. Chocolate. Rico. Corcho. Vino. Pelusa. Mugre. Tequila. México. Pelota. Fútbol. Pantufla. Ay, calentito. Una persona famosa que admires. Uy, Mary Striep. ¿Y qué harías si te encontrás con ella en un ascensor hundida, solas? Me arrodillo y... Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por sumarte, por venir y por la instancia. Bueno, muchas gracias. Esto último fue lo más difícil de la entrevista. Bueno, gracias a ustedes. Es la idea, es la idea. Tequila. clique. Vas, haz, haz, haz. Mesma 된ca.